¿Cómo viste el partido? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que fue más que nada lo que esperábamos. Son un equipo que ya tiene mucha jerarquía, pero bueno, son gente grande y estuvo bien planteado por parte del cuerpo técnico por Leo, que nada, lo fuimos a correr y se hizo corto porque enseguida pudimos salir al marcador. Se notó mucho la diferencia física entre un equipo y otro, quizás antes veíamos que nos contaban que eran equipos senior, ellos que tenían un invicto y camioneros presentó el equipo de primera quizás con alguna variante. ¿Cómo viste eso sabiendo que en el futsal hoy en día es mucha dinámica? Sí, como lo dijiste vos, la dinámica es lo que hizo la diferencia. Sacamos ventaja rápido y eso ayudó mucho. Si hubiese hecho un partido largo que no hubiese entrado a la pelota, que los padres no hubiesen ayudado, hubiese sido otra historia, porque ellos hubiesen dado ese plus que tienen como jugadores de jerarquía, que bueno, ya están grandes, pero bueno, nada, por algo jugaron todo lo que jugaron y ganaron todo lo que jugaron, así que estuvo bueno el planteo del equipo y la intensidad que le metieron. Buen día, gracias por la entrevista y bien, bien, gracias a Dios, me siento bien, tranquilo, haciendo lo que pide el profe para demostrar lo mejor de mí. ¿Se esperaban hoy un partido así más light, más tranquilo de lo que venía haciendo la Copa y toda la pretemporada? Sí, sí, ya sabíamos que el partido se venía a eso, y el profe nos pidió laburar, hacer el trabajo de la semana y sí, sí, sabíamos eso. Algo que se destacó durante el encuentro fue la dinámica que tuvo Camioneros para cambiar constantemente de posición, a veces atacando y teniendo la pelota más que nada en el primer tiempo, y después en el segundo ya con el resultado a favor. ¿Dejó de lado eso? ¿Cómo lo ven ustedes cambiando constantemente de idea? Bueno, primero, no hay que bajar la intensidad, independientemente del rival, sea menos o sea más, hay que seguir con la misma intensidad que pide el profe, laburar duro, para eso se está trabajando los cinco días de la semana, y bueno, espero que todo el grupo siga así, independientemente del rival, sigamos con esa misma intensidad, porque es lo que nos está dando estos logros de los partidos que hemos tenido. ¿Un partido que ya se le esperaban que sea así, o pensaron que iba a ser más fuerte, más raspa que te raspa? Tenemos que respetar a todos los rivales, sabíamos que iba a ser un equipo de experiencia, que se iban a acomodar bien atrás, y que iba a ser difícil entrarle, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de rápido ponernos ventaja y poder potenciar lo que venimos haciendo en la pretemporada. Así que, bien. ¿Cómo fue para vos esta posibilidad de atajar en el segundo tiempo, sabiendo que el partido ya estaba casi resuelto, y tenías que cumplir la función, hablábamos en la transmisión, de tener la valla invicta para camioneros, porque tener eso para un arquero es muy importante, más en el futsal? Sí, la verdad que también asumiendo la responsabilidad, sabiendo que si iban a patear poco, había que reaccionar de la mejor manera. Va a haber veces donde nos pateen mucho, y por ahí hacemos figura, y hay veces que nos van a patear poco, y ahí también hay que responder. Así que bueno, contento de que respondimos. ¿En alguna jugada del arquero jugador que tuvo Argentino se te dio por agarrar la pelota y lanzar? Estábamos atentos a ver si se da la oportunidad. Pero bueno, no se me dio. ¿Qué esperan para terminar este certamen, sabiendo que están con mucha intensidad en la pretemporada, y el plato fuerte se viene en la primera? Sí, hay que seguir mejorando. Creo que estos partidos nos sirven para potenciar las virtudes que tenemos, y mejorar aquello que haya que corregir. Siempre a disposición del cuerpo técnico, que son ellos los que nos van marcando el camino. Así que estamos haciendo una linda pretemporada, y acompañándola del triunfo, que es importante para nosotros. Bueno, a la pretemporada le estamos metiendo a full. Y bueno, estos partidos, la Copa dos toques y los amistosos que estamos haciendo son bastantes. Nos sirven para mejorar, ir mejorando. Y sí, tocar un partido más difícil, hoy fue más tranquilo. Pero bueno, Leo nos pide que no aflojemos, que laburemos para nosotros, que tenemos que meterle para el campeonato. Llegaste a Camioneros este año con Pablo Pinto, con Charlie Peloso, jugador independiente, donde vos también estuviste. ¿Es importante también eso, que el equipo se una, teniendo jugadores que ya se conocen? Sí, sí. Yo, bueno, a Pablo, a Charlie, bueno, y mi hermano, jugamos juntos. Nos conocemos, nos ha tocado en los amistosos, y bueno, en la Copa, compartir el mismo cuarteto. Pero a veces no. Igual, la verdad, los chicos de acá de Camioneros, como Leo, como ustedes, como todos, nos recibieron de la mejor manera. Y parecemos que estamos hace años acá, porque son todos, la verdad, de 10, todos de 10. La expectativa del año seguramente va a ser ascender, pero ¿qué función quieren cumplir en el club, teniendo la idea de que el año pasado les costó mucho? Bueno, la idea nuestra es partido a partido. Tratar de trabajar los partidos, que Leo en eso se destaca, porque labura todos los partidos. Y lo que nos pide él es trabajar, hacer lo que estamos practicando nosotros, laburarlo. Va a salir, puede salir, puede que no, pero a la larga va a funcionar, porque le estamos metiendo mucho. Queremos que nos vaya bien, queremos que partido a partido ir mejorando, y bueno, tratar de estar ahí arriba, para ver qué pasa a fin de año.